Las relaciones entre China y el Reino Unido podrían dañarse si el proyecto nuclear de Hinkley no lo cierran. El embajador chino en el Reino Unido, Liu Haoming, alertó que el retraso del proyecto Hinkley podría ser un punto de inflexión para los dos países. En julio, el proveedor de energía francés que financió el proyecto acordó continuar con el proyecto, a pesar de que los sindicatos franceses afirman que la decisión no es válida. Sin embargo, en una girada sorpresa, el gobierno británico dijo que le gustaría esperar más tiempo para revelar el esquema. Se cree que la nueva primera ministra, Theresa May, va a posponer el acuerdo debido a las crecientes preocupaciones en relación a la presencia china, cada vez mayor en la planta de energía británica. En un artículo para el Financial Times, Liu Haoming escribió, En este momento, las relaciones entre China y el Reino Unido están en un importante hito histórico. La confianza mutua debe ser valorada aún más. Espero que el Reino Unido mantenga las puertas abiertas a China y el gobierno del Reino Unido continúe apoyando el proyecto Hinkley y tome una decisión lo más rápido posible para que el proyecto siga adelante. Nick Timothy, asesor y jefe del gabinete de Theresa May, ya había expresado preocupaciones con respecto a la participación china en el proyecto Hinkley. Él escribió en el sitio web del Partido Conservador que el MI5 cree que China sigue actuando contra los intereses del Reino Unido en el país y en el extranjero. En este momento, China debe financiar al menos una tercera parte del proyecto de 18 mil millones de libras. Ahora las relaciones entre China y el Reino Unido por las cuales el ex primer ministro David Cameron luchó por establecer podrían estar bajo amenaza. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.